...tiene la diferencia de atendernos el licenciado Ignacio Lavaquí, politólogo, analista político. Ignacio, Mario Nacinovi, saludo, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Mario, ¿cómo está? Bien, gracias por atendernos, Ignacio. Yo, a formo, medio como título a una semana de haber escuchado a la vicepresidenta en ejercicio del poder, digo yo, y visto lo que pasa con la inflación, esta gira a lo mejor medio fallida que parece ser de masa, pasando la gorra, viendo lo que pasa en materia de inseguridad en el Gran Buenos Aires, ya son grupos comandos que están asaltando a familias, a modo de título dije, da la sensación que está todo fuera de control, y, entre tanto, todavía siguen poroteando a ver las candidaturas, mientras la sociedad mira a Ignacio. No, a ver, claramente es un final tanto desordenado del gobierno, pero yo no diría que la situación está fuera de control, hay claramente una aceleración en el nivel o la velocidad que suben los precios y desde ya la inseguridad es un problema que viene de hace rato en la Argentina, pero todavía no me parece que sea una situación como la que fue propia del final del gobierno de Alfonsín o diciembre de 2001, ¿no? Entonces, diría que todavía el gobierno controla cierta capacidad de tener la calle contenida, ¿no? Digo, y eso es algo que en general siempre le ha jugado muy a favor a los gobiernos peronistas. Esa es la clave, la calle. Sí, yo diría que sí, que el control de la calle es clave, ¿no? Digo, el gobierno de Alfonsín terminó entre saqueos, el de la Rúa con las protestas que conocemos, que fueron precedidas por saqueos. El peronismo tiene, por el vínculo histórico que tiene con las organizaciones sociales, básicamente con los sindicatos y más recientemente con los movimientos sociales, esa capacidad de contener las demandas. Yo creo que en el único escenario en que la calle podría ser un factor así de inestabilidad política es que el gobierno toma algún tipo de medida que sea lesiva del derecho de propiedad y eso hace reaccionar a la clase media. La clase media no está encuadrada en organizaciones, es mucho más inorgánica y no tiene un interlocutor válido para que la represente, ¿no? Una vez que sale a la calle, ¿no? El otro caso... ¿Tipo Corralito? Algo tipo el Corralito que no, creo que nadie lo está visorando. ¿O Plan Bónex de Hermán González? O, no sé, una cosa así, o por ejemplo, lo vimos cuando fue percibido como algo que era lesivo del derecho de propiedad, cuando me parece que fue lo que quebró de algún punto el vínculo entre Alberto Fernández y sectores medios que tal vez lo habrían votado con Vicentín. Ahora, la base votante del gobierno, me parece que esa está mal que mal contenida por los sindicatos o por... Con esto no quisiera decir que no haya huelgas, probablemente las hay y las va a haber, por el tema de... A medida que la inflación se acelera, uno pensaría que tiene que haber algo más de conflictividad. Claro, vos mencionaste dos hitos fundamentales en la historia reciente, 89 y 2001. Pero en 89 y 2001, justamente, el peronismo estaba en la oposición. Exacto. Ahora, ¿qué cosa podría poner, Dios, que la situación saliera de control? Me parece que la que más teme el gobierno, ¿no? Tener que hacer un salto de evaluatorio del cambio oficial. Yo creo que no es solo por el tema del pase a precios, que generaría una corrección de 30, 40% del tipo de cambio oficial, sino más bien por el no poder ejecutar semejante maniobra de manera exitosa, que eso lleve un episodio de inestabilidad cambiaria, parecido al que hubo en el mes posterior a la salida de Guzmán, ¿no? Y eso lo que hace es que no haya precios, si no hay precios, no hay productos, o sea, escasez. Eso me parece que es algo que le teme mucho más el gobierno y que sí puede dañar la capacidad de contención de demandas sociales. Ignacio, yendo ya al poroteo político, yo venía ensayando ya desde el programa anterior, o no sé si el ante anterior, de acuerdo a las encuestas que uno está viendo de distintas consultoras, más que tres tercios, no puede darse un panorama de cuatro cuartos en el cual un cuarto sea la abstención, el voto blanco, el voto feta de salame o el ratomiquei. Bueno, si uno mira las elecciones provinciales, se ve que hay una caída importante en la participación, ¿no?, de cinco puntos en las provincias que ya tuvieron elecciones de gobernador y un aumento de 1% entre voto blanco y nulo respecto de 2019, ¿no?, para no comparar con legislativas que son elecciones diferentes a las elecciones de gobernador. Algo de eso puede haber, pero el tema es que parte de ese voto de bronca, enojo o desencanto lo canaliza también la figura de Javier Milei, ¿no? Entonces, ya en 2021 hubo una caída importante de participación, yo creo que eso lo vamos a ver. Bien, y sí o sí acá hay balotaje, la cuestión es que, y otra cosa que, bueno, más o menos hemos definido capital, ahí están cabeza a cabeza, creo que hay diferencias de tres puntos de acuerdo a algunas encuestas entre Larreta y Bullrich, lo cual es, además, tenés el margen estadístico de error, ¿no es cierto?, así que hay casi un empate técnico. Yo tomaría con pinzas cualquier cosa hoy, ¿no?, porque, digo, falta voto para las elecciones y pueden pasar muchas cosas. O sea, las encuestas hoy nos muestran que hoy no habría un ganador en primera vuelta, pero son encuestas que, de hoy, y digo, la elección es en octubre, ¿no?, y en el medio están las PASO, y depende mucho quiénes sean los candidatos de uno y otro espacio, ¿no? Digo, mil ellos sabemos quién va a ser candidato, pero el Frente de Todos, ni junto con el cambio, han definido sus candidatos. Un panorama que, bueno, digamos, por ahora, de tus palabras, es pronóstico reservado. Es un panorama de una elección muy incierta, sobre todo porque, si comparamos con 2015 o 2019, a esta altura ya sabíamos quiénes eran los principales candidatos, ¿no?, por el gobierno y por las distintas fuerzas de oposición. Incluso si en 2015 cambiemos y la coalición de Sergio Massa y el gobernador de La Sota iban a ir internas, pero yo tampoco sabía que por el gobierno iba a ser Scioli y que en cambiemos Macri iba a ganar en la PASO y que Massa tenía más chances que de La Sota, ¿no? Entonces, yo un poquito de eso lo sabíamos bien. En 2019 sabíamos quiénes eran los candidatos de esta altura. Cristina ya había ungido a Alberto Fernando candidato a presidente. Claro. Entonces, en este caso, tenemos mucha más incertidumbre. Sabemos que Millet iba a ser candidato, pero junto con el cambio, aparte de Horacio Rodríguez Larrete y Patricia Bullrich, hay otras figuras que todavía insisten que van a ser candidatos presidenciales dentro de Juntos y dentro del Frente de Todos es pura incertidumbre, por lo menos hasta el 24 de junio, donde sabremos si efectivamente tienen primaria competitiva o no. Bueno, Ignacio, te agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Ha sido muy amable, como de costumbre, de acompañarnos, ¿eh? No, por favor, un placer. Bueno, ahí está el licenciado Ignacio Lavaquie, politólogo y analista político. 20 y 47 minutos.